¡Hola, hola! Pues nada, vamos con el tercer vídeo de Bob Esponja y en este caso se ha unido su amigo Patricio. Vamos a ir recogiendo las moneditas y las espátulas que podamos. Bueno, es bastante simple, es como los niveles anteriores. Ir recogiendo todo lo que podamos. Para ir intentando avanzar de nivel, a ver si más adelante se ponen las cosas un poco más emocionantes. Vamos, y que nos pasamos para abajo. Bien. Bien. Ahí tenemos una espátula que tendremos que coger. Vamos a ver cómo la cogemos. Por aquí. Y ahí la tenemos. Volvemos otra vez. Ya tenemos dos. Vamos a ver aquí. Vamos. No hemos subido y posiblemente haya otra de las espátulas. A ver si podemos. Posiblemente hubiese otra de las espátulas ahí atrás. Pues nada, nos conformaremos con estas dos de momento. Seguimos y como siempre nos vamos dejando muchas monedas por el camino. Pues nada, nivel completado. Nos vemos en el siguiente vídeo. De momento dos espátulas. Esperamos que se anime la cosa y tenga más.